Vayamos entonces, continuando. Lo último que hicimos, lo hicieron ustedes, fue trabajar este tema. Alguien me preguntaba hoy por la mañana cerrado, o por la mañana. No, pero ya cerrado el comentario, porque yo no sé si es un comentario. Y el comentario, como pregunta, adiós más. Yo no voy a comentar. Voy a usar mi línea aquí. Ah, la presentación de la astrobiografía. Y alguien me preguntaba, ah, es el tema de hoy. 31 de marzo. Sesión 20, misiones espaciales tripuladas. Física, diálogo y exploración espacial tripulada. Química, diálogo y exploración espacial tripulada. Y le re-lustré con esta imagen. Y preguntaba a alguien, profe, de que se había subido la clase pasada, no he podido revisar. Fue una noche, fue una noche el comentario. Ya le respondí hace rato. Bueno, es que no fue una noche, fue hace seis horas. O sea, ¿qué haces despiertas ahora? Sí. La sesión pasada fue experimental. Experimental, sí fue experimental. A ver, no, porque lo puse incluso en el periodo. Por lo que no era práctico grabarla, compartimos la pista la final. Y eso sí. Y sobre esa, es que estamos planteando la siguiente evaluación. ¿Por qué fue experimental? Porque pusimos a prueba y buscamos más información para generar neuroinformación. O sea, ¿cuáles son los proyectos actuales y a futuro en materia de astrobiología? En las diferentes instancias en el mundo internacional. Por eso no fue práctico. Fue como habría dicho Albert Einstein, un experimento mental. Sí fue un experimento mental, aunque no práctico por las manos, pero sí de manera intelectual. Entonces, el tema de hoy está ilustrado en esta imagen, en el grupo de Facebook, con esta imagen. Porque hay que darle la... El texto de trabajo, dice. Temos algunos fotones. Orion EFT1. Exploration Flight Test Número 1. Hola. No sé qué te hizo decir. No sé qué te hagan hablar. O sea, es Orion Vuelo de Prueba Experimental Número 1 de la nave Orion, de la astronave Orion. Despegue, lanzamiento. Distancia máxima de 3.600 millas. Tiempo de vuelo, 4 y media horas. Lanzaron un cohete Delta IV Heavy, o pesado. Bueno, ¿sabes? ¿Sabes qué voy a hacer? Bueno, no, apenas. Estaba decidiendo ganar. Entonces... Ahí está. Regreso a la tierra, regreso a la tierra, en paracaídas, agua. Esta es el vehículo de tripulación, avión, tripulación, esta parte importante. Este es el mapa general. Lanzamiento, prueba de sistemas, reingreso y descenso final en paracaídas. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros, principalmente, cuando hemos hablado de misiones faciales, hemos hablado de misiones sin humanos a bordo. A lo que llamamos no tripuladas. Son misiones no tripuladas. Podríamos llamarle, de hecho, misiones robóticas. Generalmente son autómatas o semi-autómatas o instrumentos con manipulación remota, sin manejados a distancia, por sus operadores. Por otro lado, la astrobiología es el estudio de la vida en el universo. Entonces, de los principios en los cuales se basa el origen, permanencia y evolución de la vida en el universo. Y, bueno, pues en un rincón de ese universo, en un brazo espiral de una galaxia, en el cúmulo de Virgo, dirían por ahí, hay un planeta orbitando una estrella mediana en el cual se originó, permaneció, sobrevivió y evolucionó vida y en ese proceso de evolución dio lugar al surgimiento de una, al menos, una especie inteligente o que pretende ser inteligente, a veces muestra inteligencia. Que esa inteligencia le ha permitido desarrollar tecnología y dentro de esa capacidad tecnológica, desarrollar tecnología de comunicación a distancia, de telecomunicaciones, y de desplazamiento a distancias mayores, incluso a distancias, llamémosle interplanetarias, considerando como un planeta cualquier cuerpo promite alrededor de una estrella, sea solo o acompañada. Estirando un poco el concepto del planeta. Incluyendo en el concepto del planeta, tal vez, a satélites cómoda, por eso hablaría yo de la humanidad como esa especie. De la Homo sapiens. Sapiens que a veces no sapiens. Por supuesto que es también lo compartí en este tema. Fear. ¿Bien? Aquí está ya la... Rápido, rápido. Ah, ahí está. Aquí está. ¿Bien? En la cuenta de profesor Laura Laura. Aquí está el click. Y esta es la misma imagen que vimos hace rato. Tan, tan, tan. Correcto. Y regresemos entonces. Y comencemos a abordar el tema de... La... Realización de misiones espaciales vinculadas. Porque de hecho podemos considerar que es una etapa que en algún momento se vuelve necesaria cuando uno hace astrobiología. Hemos mencionado que dentro de ese estudio y conocimiento, o por el conocimiento, o en busca del conocimiento de la vida en el universo, hemos explorado otros mundos, hemos explorado planetas, hemos explorado satélites. Y aunque mucha de la exploración, la mayor parte de la exploración se haya hecho a través de sus instrumentos robóticos, autónomos, semi-autónomos, parte de esa exploración la han hecho humanos. ¿Cómo se realiza la exploración por humanos? ¿Qué tan conveniente es? Y en ese sentido, ¿qué tan factible o realizable es? Tal vez sea conveniente, pero a lo mejor es impráctico. De hecho, es una pregunta que más de una vez se ha planteado. Incluso a nivel de planificación y búsqueda de recursos para avisarlo. ¿Por qué no hacer una misión de cierto tipo y en lugar de eso hacerla de otra manera? ¿Por qué hemos enviado robots a Marte y no hemos enviado humanos a Marte? En otras etapas de la exploración humana, en este caso sobre la Tierra, pues hace 500 años alguien por ahí buscaba explorar nuevas rutas, en busca de nuevos productos, para el comercio tal vez, y lo que hizo fue lanzarse, bueno, primero lanzarse a buscar dinero, buscar financiamiento. Para luego lanzarse a la exploración. Y se lanzó él personalmente a la exploración. Estoy hablando de mi cuarto. Estuvo buscando, vino a patrocinar a diferentes naciones de aquella época. Finalmente consiguió que la reina de la recién unida nación hispana, a partir del reino de Reino y Reino de Castilla, le patrocinara un viaje de exploración a los indias. En busca de especias, telas y otros productos del importante barro comercial. ¿Y qué fue lo que hizo Colón? ¿Lanzó naves robóticas a buscar esas rutas y esos productos? No, porque no había la tecnología para hacer ese tipo de expediciones y exploraciones. 500 años después, cuando se le plantea explorar la luna, ¿qué es lo que hicieron los soviéticos y los norteamericanos? ¿Se lanzaron a explorar la luna? No. Lanzaron a ver robóticas, porque en ese momento, la realidad que en el momento más no estaba al revés. Mientras que en tipos de Colón no había la tecnología para enviar robots o sondas no tripuladas a explorar las indias y en tal vez, a ver si había una ruta para dar la vuelta por otro lado. Tuvo que conseguirse voluntarios. Algunos voluntarios, más que voluntarios, sean, sigues en prisión o te vas a explorar una ruta hacia las indias. No, mejor me voy a explorar una ruta hacia las indias, capaz que hasta me puedo escapar por ahí, en lugar de seguir en prisión. Muchos de los que exploraban esas nuevas rutas, exploraciones en las cuales podrían haber perdido la vida, pues era una opción a seguir encerrado, tal vez pueda seguir vivo en otro lado. Y en cambio, cuando Kennedy reta a los Estados Unidos a ir a la luna, una condición que pone es enviar un hombre a la luna, ¿por qué no una mujer? Siempre me he preguntado, ¿por qué no una mujer? Amán Lanún, no dijo Ayuma, le dijo Amán, su nombre. Bueno, eran otras épocas. También. También. Y regresando a salvo a la tierra. And the turning him, or the rest him, the earth, safety to the earth. De regreso a salvo, a salvo, a la tierra. Se mandamos a la luna, nos mandas fotos, ya interesa. No, 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 no. Vas, uno, te estoy a ir por todos mis compañeros y regreso a la tierra. De hecho, esa fue la misión de la Coroz. Por eso estuvieron tres horas o cuatro en la luna nomás. ¿Qué son, cómo son y por qué son, cómo son las misiones tripuladas por humanos? Ya no solamente por hombres. Pues depende de la física y de la vida. Depende de las leyes de la física y de la vida. Y es lo que vamos a revisar por nuestra ya tradicional presentación. Vayamos a la primera lámina y comenzamos entonces. Introducción a la astrología y misiones espaciales tripuladas, física y química del viaje y la exploración espacial tripulada. Esta es una fotografía que tomé de un evento que realizamos el año pasado, el 21 de julio de 1915, 1996. Ya no, 2015 el año pasado. Titulada a, ¿cómo se halló? Un pequeño paso, 45 aniversario del Apolo 11. No, entonces fue el año pasado. Si fue en 1969, 45 años fue aún hace dos años, ya estamos en 2016. El 21 de julio de 2014 fue esa mesa rectangular. No sé por qué la llamamos siempre mesa redonda. La mayoría de las veces son rectangulares o cuadradas. Ok. Poligonalis diríamos. Y el maestro en ingeniería, o el ingeniero José Luis García García, se los presento. Un buen amigo José Luis. Presentó una charla que tituló él, La exploración espacial es ir a otros mundos. Por cierto, frase tomada de una frase expresada por cada sella. Cuando él tituló el gasto que estaban haciendo los Estados Unidos en el proyecto del transportador espacial. En la década de los ochentas y noventas. Si él decía, mandan astronautas, mandan siete personas adentro de una lata, a darle vuelta a la Tierra, y dicen que están haciendo exploración espacial. Dicen, no. Hacer la exploración espacial es ir a otros mundos. Ah, tenía otra parte en esa mesa que decía, ponen las siete personas en una lata, la suben a la órbita, y ponen a crecer sus tomates, y dicen que están haciendo exploración espacial. No. Hacer exploración espacial es ir a otros mundos. De él es originar esa frase. El profesor, el doctor Alejandro Alba Martínez, no somos parientes. Siempre nos preguntan, ¿Son primos? ¿Son hermanos? No. Somos profesores de la UAPA. Y biólogos, por ejemplo, supongo. Él es biólogo. Ha sido profesor en Coquimaca y Tuchillo. Y el maestro en Ingeniería, Mario Arriola Santander, director de Divoración de la Ciencia de la Fiscalía Mexicana, y el doctor José Luis Contreras, profesor del Departamento de Biología de la Profesión de la Ministra de Palabra. Bueno, esa fue una reunión en la que estuvimos hablando de eso, de misiones tripuladas, de vuelos espaciales tripulados, a raíz de, o conmemorando, celebrando el 45 aniversario de, el viaje de la Polo 11 a la Luna. ¿Qué se requirió, o qué se requiere para el espacio, si hay a la Luna, o a otro lugar, o a la órbita? Se lo entiende primero, recordar la física, ponerse a repasar la física, para poder llevar a cabo viajes espaciales. Space travel. Y es un tema que ha interesado desde hace mucho, mucho tiempo, pero que se ha empezado a abordar de manera más realista, hace menos tiempo. Y esta es la portada de un libro, publicado en 1955, titulado, El primer libro de diágenes espaciales. Voy a hacerlo un poco más pequeño, para que se pueda abrir el libro. Se ve, está recordada un poco la, se vea la imagen de la portada de libros, pero arriba se ven dos astronautas. Fíjense bien en las figuras. ¿Qué es lo que distinguen en ellos? Y por ahí se veía algo que parecía un aniversario. Una estación espacial, no sé, planetas, estrellas, que observan como características específicas de los astronautas. ¿Algo que les llame la atención? Como un rociador. ¿Mande? Un propulsor, un propulsor, lo tienen en las manos. ¿Ya se fijaron en las manos? ¿Parecen manos? ¿Ya se fijaron en las escafandras o cascos? Estaba un tanto recortada. A lo mejor hay una imagen más grande que podamos ver mejor. Pero se parece a las imágenes que ustedes han visto de astronautas recientemente. No. Incluso vean acá el... Parece más bien de museo, ¿no? 1955. Ya se practicaba en los museos Cuba como proyecto y se practica hoy como astronauta de Córdoba. Bien. Es decir, el Aqualú fue inventado. El regulador que permite respirar aire de cilindros abajo del agua fue inventado por André Gañán y Jacques Sinclus justo en la década de los 30's. Antes de la segunda guerra mundial. Entonces, para la década de los 50's estaba perfectamente desarrollado. Y eran los principales equipos para poder respirar aire donde no hay como poder salir al espacio. Bien. Primero, para poder viajar al espacio, hay que saber dónde estás y a dónde vas. De otra manera, no sé a dónde vas a llegar. Empiezas a caminar. ¿Hacia dónde? Para poder viajar, necesitamos tener claros los puntos de partida y de destino. Quiere decir que necesitamos un mapa del mundo que sea útil. Por lo tanto, el mapa del mundo hecho por Ptolomeo habría sido útil para viajar a los planetas, a la Luna. Ahora, tal vez sí, porque la Luna estaba orbitando alrededor de la Tierra, pero ir a Mercurio, a Venus, en vez de ir a Mercurio, las venera a Venus, todo el montón de misiones a Marte, no sé a dónde van a llegar. Entonces, necesitamos un mapa apropiado. Y el primer mapa cercano a la realidad fue el hecho por Copérnico. Aquí se ve una versión muy simplificada del mapa de Copérnico, pero ya con un concepto introducido, corrigiendo a Copérnico, introducido por Herter. ¿Cuál es? Que los planetas sí giran alrededor del Sol, pero el Sol no está en el centro. Ahí el Sol está marcado por una crucecita. ¿Está en el centro de las órbitas de esos tres planetas, Marte, Mercurio y la Tierra? No. Número uno, la Tierra no está en el centro, sino en el centro. El Sol tampoco está en el centro, pero no es la Tierra alrededor de la cual giran todos los cuerpos, sino que son los cuerpos los que giran alrededor del Sol. Igual que la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol, a diferencia de lo que es Copérnico, no está en el centro. ¿Qué es la firma que está dónde? En uno de los focos de la órbita elíptica. Aquí está la elinticidad o la excentricidad. Marte siendo el más excéntrico que la Tierra, de .09 contra .01 la excentricidad de la Tierra. Mercurio el más excéntrico de todos, pero eso es porque está demasiado cerca del Sol y entonces hay un conjunto de factores físicos que influyen en su trayectoria orbital. Y una vez que tenemos un mapa más preciso, podemos escoger la ruta más conveniente, la trayectoria más conveniente de la que indicamos. Por ejemplo, para ir de la Tierra, ¿este de dónde a dónde es? Está muy piceleado, no me recuerdo dónde es. Bueno, aquí se va marcando una trayectoria de algún lugar a otro lugar. Si vamos a la línea azul, la línea azul es la trayectoria, mientras que las líneas verde, café y violeta serían las órbitas de los cuerpos. Es decir, ¿cómo se viaja entre cuerpos alrededor del Sistema Solar? ¿En qué trayectorias? ¿Trayectorias rectilíneas? No. ¿En trayectorias espirales? Parecerían elípticas, pero como todo esto está en movimiento, finalmente no son elípticas, no son elípticas, no son círculos, no son elípticas, sino que son espirales. Ese es el cómo, en el sentido de por dónde, cuál es el camino. ¿Cómo le hacemos para seguir ese camino? Pues primero hay que salir del punto de partida, del punto de origen, hay que salir de casa. Y el cómo salir de casa partió inicialmente de los hallazgos de Galileo, de la cinemática descrita por Galileo, en el sentido de las tasas de cambio de velocidad respecto al tiempo, y la gravedad, la gravitación, como caída libre, como las cosas que caen, que caen, por ejemplo, de una montaña al suelo. Si la lanzamos perpendicularmente a la vertical, o paralelo a la horizontal, pues quizá caigan más viejos. Y este diagrama se lo debemos a Isaac Newton, publicado en Los Principios Matemáticos. En Los Principios. Que, utilizando los conocimientos desarrollados por Hefler y Galileo, es decir, la aceleración descrita por Galileo y las trayectorias descritas por Kepler, pudo explicar cómo se moverían las cosas alrededor de la Tierra dependiendo de la velocidad. A mayor velocidad, mayor la distancia que se alcanza contra la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad es finalmente la que va a hacer que caiga a Tierra el objeto que se está lanzando. El ejemplo que pone Newton en Los Principios es, imaginemos que ponemos un cañón de una montaña muy alta y disparamos una bala. La bala va a caer en una trayectoria parabólica. Yo ya se le veo en un tiro parabólico porque estoy en clase de física y que nadie entiende. porque nunca les dicen el qué y para qué y cómo. Nada más resuelvan los problemas del libro. Porque no saben ni para qué son. Lo importante es el para qué. A mí para qué me sirve, qué me está diciendo. Bueno, para que yo pueda saber si puedo cómo le hago para ir de un lugar a otro sobre la Tierra. Bueno, no sería muy sano hacerlo lanzado por un cañón. En un circo tal vez. Pero usamos estos principios desarrollados por Newton a partir de Galileo, en particular las leyes del movimiento escritas por Newton. Como son la primera ley, el movimiento es la ley de la inercia, todo cuerpo permanece en reposo o en su estado de reposo en todo movimiento a menos que algo lo perturbe. Ese algo se llama fuerza. La segunda ley, bueno, para que ese algo se perturbe y se ponga en movimiento, se requiere una fuerza proporcional a la masa del objeto que queremos poner en movimiento o que queremos detener. si está en movimiento y quiero ponerlo en reposo, misma fuerza proporcionará la masa. Antes no grande la masa, mayor la fuerza necesaria para hacerlo, para cambiar su estado de movimiento. Esa es la segunda ley. Y la tercera ley es la ley que dice que a toda fuerza que se aplica sobre un cuerpo hay una fuerza opuesta. Que incluso es la ley de la cual depende que los aviones vuelen. Requiero para que el avión se eleve, lift. Requiere una fuerza de sustentación en el ala es la fuerza del ala que depende de la superficie del ala. Entonces se aplica en el vuelo en aviones. E incluso para que el avión se desplace y pueda viajar de un lugar a otro, pues debo aplicar una fuerza en un sentido para que el avión se mueva en el sentido opuesto. Es la ley de acción y de acción. Entonces, ya me dice cómo puedo viajar incluso en avión. pero si yo quiero viajar alrededor de la Tierra obsida o si yo quiero viajar a otro cuerpo celeste como le hago. Bueno, gracias al desarrollo de las leyes de Newton por Newton en el siglo XVII 1680 y tanto lo publicó. En el siglo XIX ya las personas hasta los novelistas podían saber cómo viajar a la luna y no sería en un avión. A diferencia del viaje a la luna que imaginó Kepler en el siglo XVI en el siglo XVII o al principio de ese siglo XVII en 1609 aproximadamente escribió una novela un cuento que se llama El sueño y el somnium en el cual él describe un viaje a la luna. Pero para viajar a la luna él usaba un encantamiento o las palabras mágicas de uno de los hechidos que usaba su mamá que era bruja de la hechicera. Madre hechicera e hijo científico muy natural. Porque Kepler no tenía idea de cómo hacerlo entonces él se le ocurrió usar mágico. Por supuesto solamente lo pudo hacer en la imaginación nunca pudo realizar ese viaje a la luna. Y además no es de realizar ni de esa manera es intentamos a ver vamos a decir palabras mágicas Arlan, Latra, Curvas, Devar esas son palabras en la película de Skyeburf sobre una película sobre el rey Ricardo Corazón no mentira no es Robin Hood no mentira no es el rey Arturo es el rey Arturo y es Mertini el que hizo las palabras Arlan, Latra, Curvas, Devar no es para ir a la luna es para que Arturo le pueda poner los de vikingo a conmigo no sabía yo que Arturo fuera vikingo pensé que era británico no, pensé que fuera vikingo no es ok entonces para poder regresar el viaje a la luna por ejemplo la primera receta que nos dice cómo hacerlo es la receta antoniana el problema es conseguir los ingredientes lo que hizo Julio Verne fue calcular esos ingredientes tomar la receta de luto y plantear cómo se podría hacer un viaje a la luna from the earth to the moon en realidad Julio Verne no lo escribió en inglés es el francés pero no tengo la versión ni en español en mi casa tengo la versión en inglés en mi iphone ok y aquí fíjense nos dice que para poder viajar a la luna es decir necesitamos desplazarnos movernos movernos y para movernos necesitamos una fuerza muy grande porque la distancia es muy grande ya se conocía perfectamente la distancia de la tierra de la luna en tiempos de construcción incluso en tiempos de minuto con bastante precisión son alrededor de 400.000 kilómetros para poder viajar entonces se requiere una velocidad inicial que se deberá incrementar durante 300.000 segundos y entonces es el tiempo de vuelo a la luna el tiempo de viaje a la luna el cual sería de alrededor de 90 horas aquí el texto se cortó por acá tengo la imagen del texto como imagen para ver más completamente ¿será que la boca ya tenía muchísimas necesitas para ver el texto oye si tengo el texto aquí no, no están los PDFs está en los libros en los libros está acá abajo es verde ¿verdad? Darwin aquí está Julio de la piedra a la luna ¿qué página hay? página 69 pero en la versión horizontal cambia el página 8 y en la página 69 capítulo 4 respuesta respuesta de los grabadores de Cambridge ahí está páginas en media ah incluso empieza el texto un poco antes ah mira aquí está la distancia está en millas anótenla y calculenla para pasarla kilómetros el apogeo que es la distancia mayor en la órbita elíptica es de 247 mil 552 millas por 1.609 ¿cuánto da? eso nos da 300 kilómetros 1.609 una milla son 1.609 unos 2.609 para ser precisos 3908 mil 3108 puntos 5609 entonces te equivoqué por poquito tiene 400 mil kilómetros ¿no? eh 398 mil el apogeo es 398 mil 311 311 kilómetros y el perigeo eso es para acá es 300 ¿cuántos mil? 351 mil 351 mil ¿cuánto? 819 es la distancia se recomienda que el viaje se haga cuando está más cerca en el perigeo si está más cerca vamos a tardar menos ¿correcto? hace una diferencia de 28 mil 895 millas por eso dice el perigeo debe ser la base para los cálculos luego dice el disparo debe ser debe mantener una de manera continua con una velocidad inicial anoten esta velocidad inicial bi de 12 mil yardas por segundo multiplímenlo por punto 91 nos va a dar la distancia y la velocidad en metros en metros por segundo 10 mil 200 10 mil 920 10 mil 920 metros por segundo es la velocidad inicial del viaje a la luna multiplíquenlo por 3.6 a los 10 mil 920 ¿cuánto? 39.302 39.302 39.302 300 312 312 kilómetros por hora es la velocidad inicial calculada de acuerdo al sistema planteado por Julio Verne Jules Verne dice de esta manera se alcanzará el punto de equilibrio de la fracción de la Tierra y la Luna y a partir de ese punto se caerá a la Luna en 50 mil da 300 mil segundos para llegar al punto de equilibrio gravitacional entre la Luna y la Tierra en un tiempo de 83.20 horas 83 horas y 20 minutos y de ese punto la caída hacia la Luna tarda 50 mil segundos o sea 13 horas 53 minutos y 20 segundos lo que da un tiempo total de 97 horas 13 minutos y 20 segundos multiplíquenlo de 97 horas entre 24 cuántos días son tiempo de viaje a la Luna según Julio Verne 4.04 4.04 días o sea tardarían 4 días en llegar a la Luna con el sistema Mateo por Julio Verne por Julio Verne por Julio Verne pero ¿usted se recuerda el libro decía que necesitaba una segunda situación ¿no? ¿cuál era desaceleración? desaceleración ok bien vamos ¿cuál era la otra página? 495 ¿qué es lo que nos dice ahí? ¿qué es lo que nos dice ahí? ¿qué es lo que nos dice ahí? y lo que van a lanzar es un proyectil dice hecho de aluminio con un diámetro de 108 pulgadas 108 pulgadas calculenle por 0.254 0.0254 multiplíquenlo por 2.74 ¿cuánto? 2.74 el diámetro de la nave son 2.74 metros o de la nave del proyectil con un grosor de 12 pulgadas en las paredes del coso S con un peso de 19.250 libras multiplíquenlo por 0.45 para obtener en kilogramos 0.45 0.45 0.45 0.45 0.50 0.45 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 y aquí y aquí y el cañón disparan el proyectil con un cañón de tipo colombiano o colombiano de 900 de 900 pies de largo ¿cuál es la longitud multiplífora por punto 3 en metro para obtener en metros L 270 270 metros es el largo del cañón que onda el cual se debe cargar con 400.000 libras de pólvora de algodón 400.000 libras ¿cuántos son kilogramos? 80 ¿cuántos? Recuerden por punto 45 para que me me tiró 180 180 toneladas 180 toneladas de pólvora y el lugar de donde se va a lanzar las coordenadas situado en Florida a 27 grados 7 minutos norte y 77 grados 3 minutos oeste ¿correcto? bueno ok regresemos a la presentación ahí está toda esa información la puse aquí pero como está reportada por la forma de la lámina voy a hacer un día libro original estas son las ilustraciones en el libro que por cierto no están en esta versión digital es un libro no ilustrado esas las encontré en las imágenes si las tengo en mi libro en papel entonces esta es este es el proyectil con las barras y las estrellas están ahí todos este es el cañón que por cierto es el cañón recortado digo recortada la imagen y en esta imagen se ven a los tres tripulantes y el perro los cuatro tripulantes se adelantaba Maranca en una expresión de caída libre ahí está el catalejo o telescopio flotando adentro del proyectil el proyectil es una nave que llevaría a los yaqueros a la luna de acuerdo a la novela de la tierra canetoniana para imaginar un viaje a la luna que inspiró a otros creadores ya no de las artes literarias sino de las artes escénicas Jules Verne Julio Verne fue la inspiración de Georges Melier para filmar la primera película en la historia sobre viajes al espacio de Borges Santalón de viaje a la luna y aquí finalmente en la versión filmica cómo llegó la nave a la luna como se dan cuenta usaron efectos especiales de alta tecnología hay una muy buena reproducción pueden encontrar la película en internet en diferentes lugares y es muy interesante ver la forma en la que está interpretada cómo se hizo cómo se había hecho esa película en la serie de la tierra a la luna de HBO producida por Tom Hanks es una miniserie de 13 capítulos en uno de los capítulos el último capítulo trata no sobre los viajes espaciales porque toda la serie trata de los viajes espaciales de los Estados Unidos a la luna todo lo que tuvieron que hacer y el último capítulo lo radican al cine a George Mellier lo que hizo y sufrió para revisar su película de 15 minutos un arte en el traje y fue Mellier fue pionero en el desarrollo de efectos especiales para el cine algo que no puedo simular fue lo que sí está en la imagen anterior del libro que es la caída libre o ingravidez eso no lo puedo hacer presentó el mismo defecto que tiene el 99% de las películas sobre el espacio siempre está en la imagen pasada y cuando cambian de lugares no que estaba en el espacio pasamos de la no de la fantasía de la imaginación basada en teorías científicas a la realidad vuelvo a un fragmento de ese libro de mi primer libro de viajes espaciales el cual yo lo tuve en español fue uno de los libros a los cuales yo le he hecho la culpa de por qué soy científico por qué estudié ciencias al final no estudié física ni es por física ni es por física ese libro ese libro y otros de esa colección que le he hecho muchísimo se llamaba en México y España creo lo sacó la editorial UTEHA 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 en español pero con las demás imágenes y en ese libro ya 1955 plantea la realidad y la complicación de la caída libre y por lo tanto la llamada ingravidez o microgravedad adentro de la nave espacial y según cocinar y comer va a ser un problema en el espacio dice si no cocinas en un recipiente cerrado la comida se va sabía y todas tendrás que tomar beber de de popotes o de botellas expuizables incluso por aquí tendrás que comer con un tenedor o unido con un imán a la mesa por acá dicen los líquidos sean con popotes o con botellas expilibles expuizables como la mostaza y la mayonesa y la grasa que por cierto actualmente se usan en estaciones espaciales cuando ustedes compran una botella de mostaza expuizables están usando tecnología espacial y finalmente para poder aprender a trabajar en este ambiente hay que estudiar hay que prepararse hay que entrenarse y para eso hay lugares apropiados o hay tecnología apropiada aviones que hacen vuelos parabólicos en los cuales en el interior de los cuales se entrenan a los astronautas a los cosmonautas en este caso aquí la imagen la ilustro con una fotografía del doctor Rodolfo Neribela bandera mexicana escudo de la Secretaría de Conducción y Transportes el único mexicano que ha volado el espacio en el transbordador de Atlantis en la misión 69B creo que es en diciembre del 85B bueno es decir ya se sabía a partir de los aliados de Galileo la física newtoniana hace más de varios siglos se tenía idea de cómo era ese ambiente qué es lo que experimentarían las personas si viajaron al espacio y aquí en este libro dice 1955 otra razón por la cual no hemos ido al espacio es que aún no tenemos la tecnología para hacerlo no tenemos cómo hacerlo teníamos dirigibles helicópteros aviones en 1955 décimo pero lo que ya menciona en el caso del libro retoma las leyes de newton la tercera ley de movimiento la ley de acción de reacción cuando te empujas un algo ese algo te empieza empujando cuando disparas un cañón como el de la novela de Julio Verde pues el cañón presenta un retroceso acción la acción si lo volteamos acción reacción tenemos el principio con el cual funcionan los cohetes es interesante cómo en el siglo XIX Julio Verde imaginaba que para aplicar la física antoniana al viaje espacial tendríamos que usar tecnología de cañones que era la principal tecnología bélica existente en el siglo XIX bueno aquí estoy mostrando la imagen de la principal tecnología bélica en el siglo XX después de la segunda guerra mundial de hecho esta es una fotografía de un B-2 reconstruido un cohete B-2 reconstruido ya en los Estados Unidos esto es en Nuevo México con otro pequeño cohete arriba con los cuales se alcanzaba este cohete el cohete B-2 alcanzaba la parte más alta de la atmósfera hasta justo donde actualmente se considera que inicia el espacio arriba de 100 kilómetros de hecho alcanzaba como 120 kilómetros la altura del cohete antes de caer en la venta de la parabólica sobre el blanco predeterminado entonces quizá al principio no era el de los aviones que ya vimos hace rato es decir la tercera ley de Newton operando en aeronaves tampoco la tercera ley de Newton operando en cañones como lo imaginó Julio Verne sino que tendría que ser la tercera ley de Newton aplicando en cohetes y fue así como finalmente logramos sacar cosas primero a la órbita terrestre y luego más allá y este es todo el desarrollo de cohetes desde el más chiquito hasta el más grande hasta hace un par de años ¿sí? ¿se vieron? todos son cohetes todos son cohetes con forma de cohete por supuesto este algunos son cohetes múltiples de hecho ya les mostré aquí de hecho es un cohete sobre otro cohete este es un pequeño cohete sobre un cohete más grande esto que se conoce como un cohete de varias etapas se utiliza primero este por cierto para moverlo necesitamos una fuerza proporcionada a la masa del cohete masa que incluya el combustible por ejemplo las 180 toneladas ese es el problema de los cohetes hay que mover el combustible también en cambio el cambio el combustible se queda abajo sería entonces más práctico usar cañones hay que revisar la tecnología de hecho ha habido ya experimentación reciente con cañones para lanzar objetos a la hora terrestres tengo una pregunta dice que para salir de la tierra se ve acá en espacios de forma espiral el momento de salir es a favor de la rotación de la tierra o no? es la otra que la tierra está rotando tenemos la velocidad inicial esto es para ir a la luna para salir a la órbita la velocidad es menor es lo que se llama la velocidad anorbitante para no caer otra vez para poder caer pero caer en una trayectoria paralela a la tierra entonces entra en órbita si la velocidad es mayor entonces lo que tendrás sería una órbita ellíptica si la velocidad es de esta magnitud tendrás la velocidad de escape esta velocidad inicial en realidad es la velocidad de escape entonces escaparás de la fuerza de la realidad terrestre pues es la velocidad de escape la que se le tiene el problema es que si tú tienes el cohete tienes que considerar para la fuerza para impulsarlo la masa incluyendo el combustible pero hay una ventaja el combustible lo estás usando y lo estás echando afuera entonces la masa del combustible va a ir muy bien al final de cuentas te queda el recipiente vacío ¿para qué te lo llevas? tíralo y esta sería la nave calculada en este caso de 8 toneladas si 8 toneladas 8600 kilogramos entonces podemos finalmente considerar la fuerza para la masa de la carga útil lo que realmente queremos utilizar sin embargo para hacer el viaje debes considerar la masa inicial total la masa inicial total del cohete completo aunque luego lo vas descartando por partes es lo que se llaman cohetes por etapas y hay diferentes configuraciones y formas de cohetes de etapas por ejemplo es un cohete por etapas soviético de hecho eran como 5 cohetes 4 alrededor y uno central despegan todos los 5 juntos cuando se acaba el combustible los que están alrededor se sueltan y sigue el central ascendiendo por la carga útil el modelo norteamericano era no así esto se narica a los 50 y 60 el sistema norteamericano no eran cohetes alrededor o uno central sino eran uno encima del otro como fue finalmente el Saturno 5 eran 3 etapas lo vamos a ver más adelante aquí están los cohetes marcados por dimensiones del más pequeño al más grande no están en orden al otro porque de hecho tenemos antes al transbordador espacial perdón acá y después al Saturno 5 y cronológicamente o históricamente es al revés primero se desarrolló el Saturno 5 y el N1 soviético aquí el N1 en prueba y aquí Saturno 5 ya en vuelo y posteriormente se desarrollaron el transbordador espacial el STS y el Burán soviético copia el 10 original todo el mundo se enviaba a todo otro bueno otra vez la carga útil la nave espacial que hay diferentes diseños por cierto hoy en día el que sigue operando es el diseño uno de los diseños más antiguos el diseño de la Soyuz soviética que es de la soviética cuando se diseñó ya la nube solítica no existe pero la Soyuz sí de hecho esta fotografía es del regreso de la misión de un año hace dos semanas esa es una fotografía de como justo antes de que atravesara la campana es una fotografía de otra de ese anterior de otra cápsula Soyuz fíjense que usa un sistema de paracaídas después de que entra la atmósfera se abre un paracaídas no termina cayendo con ese paracaídas único y justo antes de tocar utiliza cohetes usa fricción y tercera ley de Newton para el descenso final otro es el sistema que han usado en los Estados Unidos el más antiguo es el descenso en agua zorro han desarrollado después lo vimos que le usaron incluso para llegar a Marte bolsas de aire e incluso han probado estas bolsas de aire cayendo en agua para un sistema que están actualmente desarrollando que es el sistema desarrollado por Boeing y otros socios para llevar dentro de dos o tres años o más uno o dos años ya tienen cero de prueba astronautas a la estación espacial actualmente el único medio para llegar al espacio es útil este día es la cápsula de Newton una cosa es salir y otra cosa es regresar uno sale a esta velocidad y regresa a la misma velocidad y a esta velocidad la atmósfera es casi como si fuera si no un sólido si un líquido tiene que penetrar tiene que echarse un chapuzón la nave espacial a la atmósfera del planeta correspondiente en este caso puede ser la Tierra o incluso Marte los siete minutos de error llegan a esta velocidad a Marte y al entrar en contacto con la atmósfera marciana hay fricción y se calienta y se produce plasma el mismo plasma que se produce en un mechero de luz técnicamente es igual no hay diferencia variar la composición química esto es gas propano o glutano o gas natural que es una mezcla de propano glutano y otros puede ser oxígeno nitrógeno a temperaturas de alrededor de 2000 grados Celsius 2000 grados Celsius entre las temperaturas están entre 1500 y 2000 grados Celsius de lo que son los plasmas que se forman cuando se ingresa a atmósferas planetarias entonces hay que manejar esa energía térmica esa energía calórica hay que manejarlo ¿cómo lo hacemos? hay dos maneras o la disipamos eso es como cuando irradiamos calor o ponemos una barrera diabética impedimos que pase un aislante un aislante técnico como mucho más por supuesto no me hago serí para poder dar no ser asistente de velocidad más bien funcionaría como el visitador no sé no sé asistente el primer sistema usado tanto por soviéticos como por norteamericanos fue el sistema de disipación de calor el cual se conoce como escudos hablativos por cierto esas experiencias por no llamar esas experiencias las llevan a cabo sus compañeros del curso de física biológica es uno de sus exámenes el examen termodinámica es hacer un sistema aislante para una nave que entra a través de una atmósfera planetaria el examen 2 del vuelito la nave tripulada tripulando es un juego y tiene que llegar sin conserse el examen anterior el examen de mecánica de hecho es este el astronauta tiene que llegar vivo y no quebrar sin hay múltiples formas de poder hacerlo así como vemos aquí varias maneras hay varias maneras de hacerlo así como hay aquí varias maneras en las primeras épocas las largas espaciales usaban el sistema de disipación de calor o el principio de disipación de calor cuando se desarrolla el transbordador espacial el STS sistema de transporte espacial sin nombre técnico real sistema de transporte espacial o STS Space Transport System la idea de hacer una nave reutilizable a diferencia de las naves previas que eran usadas una vez y ya porque sobre todo el efecto técnico las perturbaba demasiado de modo que no podían ser reutilizadas la idea de desarrollar el transbordador espacial que fuera reutilizable se pensaba de esa manera entonces abatir los costos y poder llegar al espacio y usarlo recurrentemente de manera más económica y hasta hacer negocio con él con este experimento los navegados demostraron que hasta un ladrillo puede volar al espacio y regresar sin embargo la experiencia de 30 años demostró que es más caro el caso que las armónicas salió mucho más caro de lo que se esperaba la idea original era que fueran una flota de cuatro transbordadores que realizaran entre los cuatro un vuelo semanal por lo tanto 52 vuelos al año y cada nave debería realizar 100 vuelos o sea 400 vuelos totales finalmente en los 30 años que estuvo en servicio se construyeron seis transbordadores seis no cinco y se destruyeron dos que eran tres que están actualmente en museos se destruyeron el primer en Colombia por fallas que se produjeron al despegue se destruyó durante el reingreso por el calentamiento y el Challenger que fue el primero que se destruyó el segundo construido y el primero en destruirse en 1986 al despegue por una falla en el sistema de productores por una falla en algo que vamos a terminar de ver en la sesión de hoy para poder hacerlo reutilizable se dieron cuenta que no se podía usar como sistema de aislamiento térmico la disipación sino que tenía que ser un sistema de aislamiento térmico tardaban mucho en desarrollar sus compañeros del curso de física geológica los desarrollaban en menos de 24 veces si esto pasan a la mexicana usan carritos de marquepaque mientras que tuvieron que desarrollar cerámicas pues mayor capacidad térmica y menor masa son cerámicas sumamente porosas y por lo tanto muy ligeras si no podríamos hacer un transbordador con carritos de traquepaque como antes pero el principio es el mismo las cerámicas son excelentes en grandes términos ya sea una cerámica para uso espacial que cuesta más trabajo y más dinero finalmente se volve a mostrar que es posible tan es posible que la nave que está actualmente en desarrollo para viajes interplanetarios ya no solamente para ir a la luna sino para ir más allá que es la astronauta lorion usa un sistema mixto un sistema dual tiene un sistema de cubierta ayudante térmica y cerámica como la ropa espacial y tiene un escudo ablativo en la base de esa manera se protege todavía más la cápsula y la cápsula se puede reutilizar al menos cuatro veces lo guarda a parte de costos se hace menos caro y a veces bueno otro es el diseño del lanzador seguimos con cohetes los cañones los primeros cohetes para uso de buenos tripulados y los que siguen usando todavía ahorita todos usan combustible líquido no combustible sólido como la prueba la ventaja del combustible líquido es que yo puedo controlar cuánto meto en la cámara de combustión más o menos lo cierro donde no entra apague el motor y lo puedo volver a prender como las chinampinas y los cohetes del 16 de septiembre y el día de la ley de Guadalupe y el cañón de julio y viernes una vez que enseñen ustedes un combustible sólido no lo pueden usar una vez que enseñen un motor de combustible sólido no se puede apagar por eso es que no se habían recomendado y no se habían usado cohetes con combustible sólido para vuelos tripulados hasta el diseño de la transporte espacial fue la primera ocasión en la que se usó en 1981 por los Estados Unidos actualmente el sistema que están diseñando para vuelos espaciales tripulados tiene un diseño derivado de la experiencia con la transporte espacial si la falla en los cohetes de combustible sólido fueron los que provocaron la accidente y la tragedia del challenge fue una lección carísima que se aprendió carísima por sus vidas no solamente el costo económico de la nave sino que también afortunadamente permitió aprender mejor a usar los cohetes de combustible sólido y por los que están considerando el uso de cohetes de combustible sólido para el sistema de lanzamiento espacial o SLS que está actualmente en desarrollo y su primer vuelo de prueba será el año 90 si todo sale bien y se aprueba el proceso correspondiente a más tardarse en 2018 entonces es un sistema desarrollado a partir de la experiencia de transbordor espacial que usa los sistemas de aislamiento térmico que son como espuma de poliuretano pero con otras composiciones químicas diferentes para probar de hecho se probó el astronauta Orion se probó hace dos años en un vuelo en órbita elíptica llegó a la distancia que les digo de 3600 millas ¿cuántos eran los 11? por 1.619 fue el apogeo de la órbita en una trayectoria de cuatro horas y media la pasamos en vivo porque el canal además la pude ver en el interior era impresionante llevaba una cámara adentro de la cárcel a Orion llevaba una cámara colocada en la ventanilla entonces se podía ver en vivo cómo se vería desde adentro de la nave el vuelo órbita que hizo ¿cuál fue la opción? era 395 310 kilómetros 1.690 3.610 5.700 casi 100.000 kilómetros es más allá de la órbita de los 30 de órbita estacional de órbita estacional y este es el concepto este es un modelo desarrollado por computadora este es el diseño del modelo desde el sistema de lanzadores cohetes de combustible líquido es un cohete de varias etapas combustible líquido y combustible sólido y acá hay ya la cápsula cubierta por un sistema de protección para lanzamiento junto con este está desarrollando un cohete de carga que acompañaría al cohete tripulado separando los dos componentes del transporte espacial era un vehículo de carga con cabina para tripulantes se ha visto pero más práctico para ir más allá es mandar por un lado la carga y por otro lado los tripulantes en un sistema común hasta aquí son iguales lo que varía es la carga otra vez no solamente entonces necesitamos la mecánica galileana y nuteoneana como física necesitamos conocimiento y uso de otros principios de la física como la electricidad para que funcione los dispositivos necesitamos la energía eléctrica bueno ya en 1957 se usó el primer satélite con celdas fotovoltaicas fue el primer uso práctico de celdas fotovoltaicas y eran como una pulgada cuadrada en los vuelos tripulantes de los 60s y 70s propiamente no se usó la energía fotovoltaica para los vuelos tripulantes todos se dan baterías de diferentes tipos pero no se usaba la luz como fuente de energía eléctrica se usó por primera vez en la primera estación espacial de los Estados Unidos y en las estaciones espaciales poliéticas como paneles de celdas fotovoltaicas para impulsar todos los sistemas de las naves actualmente es la fuente principal de energía en la estación espacial internacional son ocho paneles enormes de una película de Gary y cómo se rompe bueno así de gran razón los paneles de todo y esos son los principios básicos con los cuales se debe fundamentar el vuelo espacial tripulado como hasta había sido conseguido para los viajes más allá de la órbita de Marte se han usado como fuente de energía reactores nucleares el fotónico se usaron pequeños fuentes de energía nuclear para las naves lunares porque duran más que las baterías químicas las que vamos a hablar en el momento pero si estamos hablando de vuelos espaciales tripulados al menos hasta la órbita marciana la principal fuente de energía serían los paneles fotovoltaicos entonces como fuente de electricidad hablamos de termodinámica necesitamos anunciar mecánica termodinámica electricidad electromagnetismo porque es en el que funcionan todos los dispositivos electrónicos hoy en día y principalmente eso óptica sí para navegación para navegación se usan dispositivos como sustantes los cuales por supuesto parten del principio de óptica y de esa manera es como están planificadas las misiones tripuladas para el futuro cercano o para las misiones ya para explotación lunar por parte de empresas privadas hoy en día tenemos entonces las naves rusas desarrolladas a partir de las naves soviéticas vean que la geometría es diferente a las naves norteamericanas e incluso los Estados Unidos están desarrollando ahorita por parte de dos empresas privadas otros dos sistemas de naves tripuladas una es SpaceX de Elon Musk la nave espacial o casi la dragón y otra es la que están haciendo Boeing y asociados que se parece mucho a la cálcula Orión es un poco más compacta y se pretende que lleve siete astronautas a la estación espacial y de regreso la otra es la nave espacial es una nave espacial la estación espacial está viajando alrededor de la tierra está orbitando alrededor de la tierra pero no va más allá de la tierra lo que observamos es que la geometría como estamos en el espacio la geometría no importa el detalle en el cual si es importante la geometría es cuando estamos enfrentando la visión aerodinámica de las emociones ahí se deberemos considerar seriamente la geometría de las lames química del viaje y la exploración espacial dentro de la química vamos a ver un poco todavía en este aspecto de la geometría bueno química la materia que materia otra vez regresemos a la novela de el proyectil de que lo hacemos de acero no es muy pesado la masa sería mucho más grande y como entendían julio verne entendía perfectamente la física para poder justificar que era factible que acababa la luna en su novela tenía que ser algo ligero pues uno de los personajes propone aluminio gritó pero pero le argumenta que es demasiado caro todavía no es tan barato en el siglo XIX era todavía más caro pero como el mismo personaje dice sí pero ha bajado el precio incluso le planteaban bueno cobre el cobre es más pesado es más denso que el aluminio y es más maleable y su temperatura de fusión es más baja finalmente como bien dijo Kennedy en su discurso en la universidad de Rice de Wilshire y queremos ir a la luna él afirmaba en ese discurso que se tendrían que hacer materiales o aleaciones no conocidas en 1961 efectivamente se han desarrollado nuevos materiales sobre todo aleaciones desde que se planteó viajar al espacio y más cuando se le quiere llevar humanos porque está la masa del humano no la puede disminuir a menos que digan solamente viajarán raquitos ¿bien? chapaditos bueno entonces ese es por eso que se manejaban esos conceptos que había que disminuir la masa lo más posible por lo tanto se buscaban materiales poco densos y aquí mencionan algunas propiedades o características del aluminio la claridad en cuanto a tono de la plata la indestructibilidad del oro la tenacidad o resistencia del hierro la fusibilidad del cobre si es maleable es fundible se le puede dar forma y la ligereza del vitri todo eso son propiedades químicas propiedades físicas que dependen de las propiedades químicas de la materia entonces es necesario considerar la química de materiales para poder llevar cosas de manera económica al espacio porque finalmente lo que cuesta es la fuerza newtoniana que depende del costo de los combustibles y muchas veces el costo de los combustibles también depende de la eficiencia de los combustibles no es tanto el precio de combustibles sino cuánta energía nos va a dar cuando lo usemos entonces necesitamos la química de materiales para hacer los dispositivos las naves el recipiente de los cohetes pero también la química de materiales sin mandar sus propiedades químicas sus reacciones químicas por ejemplo si llevan a cabo una combustión de que dependen sus cambios de fase que pasen de fase sólida a gaseosa o de fase líquida a gaseosa porque lo que requerimos son fuerzas de presión o expansión finalmente los combustibles van a ser responsables de que podamos usar la tercera ley de Newton a partir del principio de la expansión de la presión por unidad de aire de la presión que depende de la rapidez y la expansión depende de realizar explosiones pero controladas ¿cómo controladas esas explosiones? eso depende de la velocidad y la química de la cinética química y la velocidad de las acciones químicas en particular por controlar la combustión es por eso que plantearon cólmora que al quemar la cólmora entra en combustión libera calor se expande leyes de frases en cuanto a la física y eso depende de qué se usa como combustible ¿cuáles son las mejores condiciones? los materiales aleaciones esta es la cápsula orión encuerada sin la cubierta cómica este es el habitáculo revisen en internet cuáles son sus magnitudes incluso el soltero tiene forma cóndica y se parece en la cápsula a polo revisen cuáles son las magnitudes de la cápsula a polo y compárenla con los 2.7 metros del proyectil de Julio Verde ¿quiénes habrían viajado más cómodos? ¿los viajeros de Julio Verde? ¿cuánto hay perro? ¿o los tres astronautas de las naves Apolo sin verro? la clínica de los materiales para revisar los los motores esto se va a calentar siempre en combustión aquí está la cámara de combustión aquí se hace la mezcla de los materiales que se van a transformar de líquidos o sólidos a gases para que salgan expelidos vectorialmente y logren impulsar el poeta en la dirección de Seattle entonces se requieren aleaciones específicas traigo aquí una moneda es una moneda conmemorativa del Atlantis parece que es como de la toruna pobre Special Special Atlantis Centro Espacial Kennedy NASA es conmemorativa de sus vuelos de 1985 y 2011 sientanla es una moneda una medalla como un corriente las ven ahí como souvenirs también las ven por internet si quieren pueden viajar en avión poeta y carro al centro espacial es más como en avión y en carro que en poeta el diámetro de la cápsula apolo para compararlo con la cápsula de julio verde y compárenlo con el diámetro de la cápsula orión actualmente usada comprobada y en desarrollo y traigo aquí otra moneda otra medalla que esta es conmemorativa del centro espacial STENIS que es donde se hacen estos motores 30 años de pruebas de motores es la cámara de prueba aquí se monta el motor y se prueba con disminución para los motores principales de los corrientes Saturno y de los corrientes de trascuridad espacial y ahora el SLS el sistema de lanzamiento espacial esta moneda la invencia de aquellas no está hecha de latón ni de cobre ni de las monedas que usamos en la vida cortina ni de la metalina está hecha con la misma aleación con la que se fabrica se fabricaron los motores de los trasladores espaciales y con el que se están haciendo los motores del SLS siéntanlo es prácticamente de la misma magnitud en dimensiones de la primera moneda 3D ¿cómo la sientes? eso es química de materiales se requiere entonces estudiar la química para lograr materiales más técnicamente más resistentes pero al mismo menos densos más ligeros digamos y de eso depende que se tenga un éxito incluso la química de mezcla de gases los Estados Unidos en sus primeras misiones tripuladas de Mercurio y Géminis e incluso en el diseño original de la cápsula por usaban algo que se aprendió lo vamos a revisar con detalle en la próxima sesión cuando veremos la biología del viaje espacial desde tiempos de Galileo se había observado que al subir a las montañas de los altos italianos por ejemplo los montañistas empezaban a patigarse conforme su vez y no porque se cansaran de subir Galileo lo que hizo fue incluso de hecho medir la presión del aire hizo un barómetro para medir la presión del aire a diferentes alturas en los altos italianos y lo que encontró es que la presión de la vida es un barómetro otros físicos más adelante siguieron estudiando estos principios y llegaron a la conclusión de que la atmósfera no es homogénea la concentración de gas en la atmósfera no es homogénea están más concentrados abajo y más menos densos a mayor la densidad de la atmósfera y la cantidad de gas con la atmósfera disminuye conforme aumenta la altura quizá tengan que ver con la fuerza de gravedad los gases más pesados o más densos gravitan más que los mantijeros los mantijeros actualmente con la teoría científica de los gases se mueven tan rápido que casi alcanzan la velocidad de escape por eso es que no hay hidrógeno ni hielo en la atmósfera terrestre porque su velocidad de movimiento como gases es igual o mayor a la velocidad de escape de la Tierra entonces parece que este conocimiento quedó en el olvido cuando llegó la aviación a la Omanía cuando los humanos desarrollaban los primeros aviones y después de la primera guerra mundial cuando muchos aviadores se adicionaron tanto a volar que decidieron seguir volando en competencias hacían carreras de aviones y la verdad hacían competencias a ver quién volaba más alto llegaban a darse cuenta que mientras más alto volaban de repente algunos compañeros ¡ah, mira! hay alguien de regreso hay alguien de regreso hay alguien de regreso hay alguien de regreso ¿y por qué no aterrizó de otra manera? ¿por qué tan a lo bruto? no lo que al revisar esos accidentes se dieron cuenta que lo que se es que los los aviadores los pilotos se desmayaban conforme llegaban a las mayores y entonces los médicos explicaban es que se ahogan porque no hay oxígeno suficiente allá arriba conforme se asciende disminuye la cantidad de oxígeno entran en hipoxia se desmayan traen inconsciencia y entonces no pueden encontrar los aviones las aromales lo mismo se observaba en los montañistas ya en la década de los 20 se intentó conquistar las montañas más altas del Himalaya y la mayor parte todas las expediciones fracasaban porque al pasar de los 6.000 metros resaltaba el aire y ya le llegaban más arriba o de plano morían en el ascenso más por la ausencia de oxígeno que por la hipotermia por la disminución también de la temperatura a veces eran administratores por eso es que cuando empieza la segunda guerra mundial los países involucrados y que participaban en la guerra aérea incluyeron en sus aviones tanques de oxígeno para que estéramos y cuando llegaban a alturas de vuelo arriba de los 6.000 metros o 5.000 metros se ponían su máscara conectada un tanque de oxígeno y entonces serían conscientes y peleaban y a veces regresaban víos no por problemas de contar de aire ni por problemas de contar de sangre entonces es así como se empieza a desarrollar cuando se desea llegar al espacio y los primeros intentos por llegar al espacio se hacen en aviones en aviones cohete en aviones con motores cohete no en cohetes directamente el primer proyecto que tiene los Estados Unidos para llevar hombres al espacio eran militares eran hombres eran pilotos no pilotas se llaman Man in Space M-I-S-E se llama el programa y eran pilotos en aviones con motores muy potentes principalmente motores cohete que llevaban sus trajes con más contactos de oxígeno oxígeno puro y el nuevo principio se hace cuando cambian de la estrategia de buscar llegar al espacio en aviones por llegar al espacio en cohetes para competir con los brujos que han abandonado los aviones y no vamos a volar en cohetes al espacio entonces por eso que llegamos con el primer hombre al espacio Jordi Gagari en el 12 de abril de 1961 y al final les voy a hacer una invitación entonces también recordando a Jordi Gagari el hecho es que los Estados Unidos siguieron usando oxígeno por sus naves espaciales hasta el diseño de las cápsulas Apolo desafortunadamente el oxígeno es altamente oxidante y fácilmente provoca la combustión de materiales de hecho sabiendo que las cosas flotan en el espacio por la gravedad por la caída libre constante es un problema hay grande la pluma la pluma la pluma para hacer las anotaciones ya se había descubierto en la década de los 60 no en la década de los 50 se había inventado se había descubierto las propiedades de algunos cactus que atrapan ahí algodón y otras cosas y entonces un tejano inventó el vértulo el vértulo es antiguo tiene más de 60 años y entonces para evitar que las cosas flotaran en el espacio los Estados Unidos ya existían la NASA decidió pongamos adentro de nuestras naves espaciales le ponemos superestativo y ponemos en vértulo le ponemos vértulo a la nave espacial para que pongan ahí las cosas de hecho para que se pudieran quedar fijos resultó una otra situación vértulo el vértulo se descubrió después que casi solo entra en ignición en presencia de los estilos públicos eso se tomó la conciencia y se revisó cuando en 1967 el 28 de enero de 1967 en una prueba cerrada de la cápsula de Apolo con sus tres astronautas tripulantes Roger Shaffee Goldfeeson y Ed White estando los tres astronautas encerrados en la cápsula haciendo una prueba de comunicaciones con el centro de control de control hubo una chispa por un problema en el aislamiento eléctrico de la nave se incendió en cosa de menos de un minuto y los estrogramos fallecieron de menos de un minuto asfixiados en septematos la revisión mostró muchas fallas en el sistema una de ellas por ejemplo la composición de los materiales en una nocera de oxígeno por llegamos a la conclusión a la que habían llegado los buzos como 30 años antes podemos estimar aire por el tiempo aire amazónico mezcla de oxígeno y todo actualmente en los viajes espaciales estipulados solamente se usa el oxígeno adentro de los trajes espaciales de lo cual hablaremos en la próxima sesión pero fuera de eso en la que son las naves en la estación espacial se respira aire aire atmosférico o aire en esta tipo de atmosférico porque ahora vemos que para que se encienda el aire está difícil es mucho más seguro desafortunadamente todo esto se dio en la época los centros dentro de la el conflicto y la competencia en la guerra fría y digo eso actualmente porque ya en 1960 los soviéticos habían tenido un accidente en tierra en una cápsula de entrenamiento con uno de sus cosmonautas que murió quemado y si al estar haciendo unas prácticas adentro de la cámara de oxígeno como todas eran misiones secretas no lo dijeron a conocer entonces no se pudo evitar el accidente de Apolo actualmente las misiones tripuladas prácticamente todas son públicas y de colaboración internacional el futuro el presente y el futuro del espacio de colaboración internacional sobre todo en materia de vuelos espaciales tripulados para lo cual deberemos revisar primero de la historia aprender de lo bueno y de lo no tan bueno de los accidentes aquí es una todos los días 28 de enero la NASA conmemora recuerda a los astronautas fallecidos en el desarrollo de la tecnología espacial los primeros tres en un entrenamiento específico dentro de el cápsula especiales fueron ellos Rieson White y Shaffee sin embargo ya habían fallecido otros en vuelos de prueba en aviones o en el proceso de entrenamiento habían fallecido los otros tres astronautas en entrenamiento durante la visión durante el programa Gemini había muerto ya Vladimir Komarov soviético cuando su cápsula Soyuz al regresar falló el sistema de paracaídas y se estrelló en tierra fue en el vuelo en el primer vuelo de prueba de la cápsula Soyuz años después fallecieron dos o tres cosmonautas en el vuelo de inauguración de la primera estación espacial soviética no recuerdo si no sus nombres pero a todos ellos debemos recordar porque han sido algunos de los que han aportado más en materia de conocimiento y salvaguardas para la seguridad en los vuelos espaciales es importante reconocer la importancia de la física de la química y de la biología para poder viajar a otro cuerpo astronómico y regresar sano a la tierra como sucedió en julio de 1969 y en años posteriores actualmente no es una rutina viajar al espacio aunque parezca hay seis colegas allá en órbita en este momento y aunque están todos los días desde hace 15 años desde hace 15 años 16 ya van a ser tenemos presencia permanente en el espacio exterior no es todavía un carotín y quizá nunca lo sea de cuánto aprendamos será cada vez más seguro y quizá ya hay planes de hacerlo de manera como negocio incluso como turismo tal vez no sea barato y tal vez haya que ahorrar un poco en el cochinito pero ya será más factible que personas no científicos no pilotos militares no astronautas profesionales viajen al espacio y en otro futuro quizá a colonizar otros lugares y de eso estaríamos hablando en la próxima sesión en la cual les doy una primicia y es muy probable el tema de la próxima sesión o los temas de la próxima sesión el tema general sería biología del viaje espacial tripulado por supuesto y los dos temas específicos serán biología y fisiología del viaje espacial y trajes espaciales este tema existe el compromiso de Mario Arreola de la PIN espacial de venir a hablar de esto sabe muchísimo más que ello y es posible es posible no es seguro pero es muy posible que nos traiga un traje espacial ruso entonces espero que me lo pueda traer entonces no se pierdan la próxima clase continuará siempre siempre ¡síHora! 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 Gracias.